En el carnaval, sí, como lo dijo Pepillo, bueno, yo, bueno, tengo una chica humana que se llama Lila, Lila, no me acuerdo, porque ya estoy río, que vivía en Minnesota, bueno, él también se murió, bueno, es que estoy perdido, muy perdido. ¿Cómo llegaremos a este helicóptero? ¡No puedo volar! ¡No te preocupes, tenemos esta cacapulta! ¡Ay, yo no lo sé qué es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajón! ¡Viva! ¡Viva! Yo creo que no cocinaba, maravilla! ¡Ah! ¡Viva! ¡Viva dentro! ¡Ay, qué bien! ¡Sí, qué bien! ¡Oh, un tranquillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Lero vamos a poner! ¡No! 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 ¡Es que es mi abrazado! ¡Ah, bueno! ¡Yo soy Anny Burks! ¡Es tú! ¡No soy Bonilla! ¡Y corten!